Como estas sin mi, regreso en la calle y ya no tengo a quien contarles lo que en el día aprendí Lo que aprendí lejos de ti, anoche te soñé y te vi Y aunque yo estaba ausente de lejos podía verse que esta linda y mas feliz Yo sigo siendo un infeliz Un tonto inseguro que confundió su futuro, creyendo que estaría si no te ibas a rendir La realidad es dura y por mas que me hice el duro, tenía que ser sabio pa poder dejarte ir No te guardo rencor ni te voy a desear la muerte, me drogaré pacientes pero una estrella fugaz Para desear que en tu nueva vida sea más fuerte y preguntarle a la luna si algún día volverás Te alucino bailando, cada que pongo una canción Y debo por olvidarte pero veo tu cara en el fondo del trago de ron Y aunque no salga a buscar a ti, por temor a la enviación Si algún día te sientes sola y no tienes con quien hablar Recuerda que aquí estoy yo, recuerda que aquí estoy yo Y te alucino bailando cada que pongo una canción Y debo por olvidarte pero veo tu cara en el fondo del trago de ron Y aunque no salga a buscarte, por temor a la enviación Si algún día te sientes sola y no tienes con quien hablar Recuerda que aquí estoy yo, you are my dream Y desde que te fuiste ya no tengo ningún sueño Y apenas puedo dormir Ya ni puedo dormir Contigo aprendí Me enseñaste a amarte pero nunca a superarte Menos a dejarte ir ¿Cómo te dejo ir? Toma mi mano y salva, me querés mi salvavidas Me hago en decepciones porque no me gusta el mar Y si no es en esta te buscaré en otra vida Y solamente así podré descansar en paz Toma mi mano y sálvame, querés mi salvavidas Me hago en decepciones porque no me gusta el mar Y si no es en esta te buscaré en otra vida Y solamente así podré descansar en paz Te alucino bailando Cada que pongo una canción Y bebo por olvidarte Pero veo tu cara en el fondo del trago de ron Trago de ron